Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos de nuevo otro día más a mi canal. Y bueno, en el vídeo de hoy os traigo un vídeo de los que más me gusta grabar y creo que también son los que más os gustan a vosotros, que es el de productos terminados, porque bueno, siempre enseño productos que ya he terminado, que he probado por una larga temporada y puedo dar mi opinión un poco más formada de lo que me ha parecido el producto en sí, si lo voy a comprar, si pienso que hay otros productos mejores, etc. Así que nada, vamos con el vídeo. También deciros que si no me seguís en Instagram, os dejaré por aquí el link y mi nombre de usuario, que bueno, ahora como estoy hoy más tiempo en casa, en Instagram lo estoy utilizando todos los días, todos los días os cuento algo, un poco de la rutina, de las cositas que hago, algunas recetas también estoy poniendo, y bueno, entrenamiento y cositas que hago y demás. Así que nada, si os interesa, pues seguirme también por Instagram. No son muchas cosas realmente las que tengo para enseñaros, pero bueno, sí que se me habían acumulado unas cuantas y son cosas de las que me apetecía un poco hacer una review un poco más en condiciones, así que bueno, os voy contando. Bueno, lo primero de todo que saco que he terminado es el aceite de desmaquillante de Le Plus, en todos mis productos terminados sale, así que no hace falta que os cuente mucho de este producto en sí, porque bueno, es mi desmaquillante favorito, es un desmaquillante en aceite, con lo cual solamente hace falta echaroslo disolviendo el maquillaje, haciendo un pequeño masajito y después con agua retirar todo el maquillaje perfecto, máscara de pestañas, eyeliner, waterproof, labiales fijos, todo fuera. Es maravilloso, quita el maquillaje súper fácil. A mí personalmente no me deja tampoco sensación de grasa después, porque al después retirarlo con agua como que se emulsiona y no se queda aceite en sí, aunque aquí pone que es para pieles secas, realmente os digo que no, porque al quitarlo después con agua y ya usáis después vuestro limpiador normal para vuestro tipo de piel específico, esto para retirar el maquillaje da igual que sea para pieles secas realmente. Así que bueno, siempre lo saco en mis productos terminados porque me súper encanta. También tengo para enseñaros dos bases de maquillaje en estos productos terminados, una que me encanta y otra que no me volvería a comprar en la vida porque no me gustó nada y me ha costado la vida terminarla porque realmente no me convencía para nada. Bueno, comienzo primero con la que no me gusta nada, que es esta, la infalible Skull de L'Oreal. La verdad es que esta salió hace unos años y no sé si sigue estando porque L'Oreal es mucho de no dejar sus productos fijos, sino ir sacando novedades de distintos productos y como reformulándolos y poniéndole más propiedades y tal. No es como otras marcas de maquillaje que son más tener productos más fijos. L'Oreal va cambiando mucho, bueno, tiene sus básicos de toda la vida, pero esta base en concreto salió como una especie de campaña y tal, y no sé si la siga viendo o no, la verdad, pero bueno, si la siga viendo o no, no me importa porque no me voy a volver a comprar porque no me gusta nada. Bueno, os cuento un poco de la base esta infalible Skull. Esta base es una base súper ligerita, yo soy mucho de bases ligeras, por eso me la compré. Y bueno, eso, muy ligera, es muy fácil de trabajar, cuando te la pones no te cubre muchísimo, pero es muy ligerita y te da sensación de buena cara, pero a la hora, no llega ni la hora, a las media hora, se cuartea horrible, sale un montón de brillos, como que la piel la escupe, como que no se integra bien en la piel, vamos, al menos en mi piel, habrá gente a lo mejor que sí que le viene bien, pero en mi piel, fatal, 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 no me funcionaba nada bien y bueno, al final pues me la terminaba poniendo porque si me compré un producto me da pena no terminarlo, me la terminaba poniendo si iba a estar poquitas horas maquillada, pues lo típico a lo mejor un fin de semana que voy a salir pero no mucho tiempo o cosas así, entonces bueno, la he ido gastando, pero ya os digo que no me convence para nada este producto y no me gusta nada y no me lo voy a volver a comprar porque a mi piel no me funciona bien, a lo mejor ahora otra gente que sí, pero mi piel como que la escupía, que no se integraba bien con la piel, entonces pues eso, no me ha gustado nada y no me la volveré a comprar. Y otra base que sí que me ha gustado y sorprendentemente es mucho más barata que la que he enseñado antes, así que tampoco os dejequear porque un producto sea más de alta gama o más low cost, porque al final a cada persona le funciona una cosa. Y bueno, es la base esta, la Illumi de Belle, que como veis he exprimido el bote al máximo, me encanta que sea este formato porque así se aprovecha muy bien el maquillaje. Y bueno, esta base me encanta, es también ligerita el formato que tiene, me encanta porque es súper cómoda de aplicar poniendo, poniendo directamente una brochita y me parece genial que sea el formato así para poderla apretar y aprovecharla al máximo. Y bueno, la base es súper ligera, súper luminosa, efecto buena cara, genial, pero es de larguísima duración. Yo la usaba sobre todo en verano, este verano la estoy utilizando, porque como que, o sea, aunque sudes, aunque haga calor, lo que sea, no te lo escupes, se queda perfecta, o sea, efecto buena cara y queda bien, es una maravilla. Yo tengo el tono 02 beige y seguramente pues me la vuelvo a comprar porque es que me encanta. Y ya os digo, para verano sobre todo, a lo mejor tendéis a utilizar, si os van a salir brillos y tal, base más mate, pero esta en concreto, que tiene un efecto como más iluminado, pero como que se queda mucho en la piel y dura muchísimas horas, es de larga duración, pues para verano es una base que me encanta. Así que seguramente este verano que entra, repita, porque es que me encanta la base, la verdad, y además súper barata, creo que vale 6 euros, 6 euros y medio, merece muchísimo la pena, vamos. Antes os he dicho que tenía dos bases de maquillaje para enseñaros, pero he mentido, tengo tres, porque, bueno, voy sacando un poco todo lo que voy terminando en una bolsa y después voy sacando los envases y esto se me ha quedado al fondo, no lo había encontrado. Y bueno, esta es la Colorstay de Revlon, yo utilizo la de pieles normales secas porque la otra me parece demasiado mate, yo os digo que a mí me gustan más las bases que sean luminosas, como me veis ahora mismo yo he puesto la Sheer Glow de Nars, me gustan que las bases no queden totalmente mate, sino que hagan efecto un poco más luminoso porque realmente la piel en sí de normal no es mate, entonces yo pienso que la base de maquillaje lo que tiene que hacer es quedar tu piel pero versión mejorada, entonces, bueno, por eso me gustan las bases con este acabado. Y bueno, pues eso, la Colorstay, por ese motivo utilizo la de pieles normales secas, realmente mi piel no es normal seca, es normal mixta, pero por eso uso la de piel normal seca porque me gusta más como queda. Bueno, yo tengo el tono 180 y esta es una base que me encanta. La he usado un montón de años, bueno, este puede ser el tercer o cuarto bote que tengo porque me encanta. También de larguísima duración, se queda súper fija, cubre muchísimo, es del estilo de la de Illumi en cuanto a acabado y lo que dura, pero esta cubre muchísimo más, o sea, si tenéis a lo mejor muchas imperfecciones o lo que sea, esta cubre muchísimo. Me encanta esta base, de verdad, es una base 10 y tampoco es de más excesivamente cara, tiene un precio bastante asequible, así que nada, seguramente me compraré otra próximamente porque me encanta. Esta base es una de mis súper súper favoritas y ya os digo, la he usado un montón de años, quizás la puedo conocer desde hace 10 años o así y siempre he tenido alguna y ahora mismo pues esta se me acabó y no tengo otra para reponerla, así que me voy a comprar una sí o sí. Otra que sí que tengo de Revlon ahora mismo en uso es la Photo Ready, la Photo Ready Candid que es lo que se llama, pero esta me gusta más realmente, así que me la volveré a comprar. También tengo para enseñar dos exfoliantes corporales que he terminado, que bueno, lo he terminado porque realmente yo antes de que nos quedáramos encerrados en casa, muchos días pues me duchaba en el gimnasio, entonces pues no me iba a llevar todo este boterío en la bolsa del gimnasio. Entonces pues ahora que estoy en casa y me ducho todos los días en casa, pues sí que los estoy gastando, así que he terminado los dos durante estas últimas 3-4 semanas y bueno, os cuento un poquito de cada uno de ellos. Realmente son los dos muy diferentes entre sí, este de Rituals es el Ritual of Ayurveda y es un exfoliante de sal rosa y tiene aceite de almendra e indian rose. Realmente este es un exfoliante exfoliante, o sea, es como si directamente os frotarais sal por el cuerpo. La verdad es que bueno, si tenéis la piel muy seca o tenéis pieles que queréis exfoliar y tal, está muy bien porque hace su efecto en sí y no seca porque tiene como también, el aceite este de almendra y tal, entonces pues no da la sensación de que seque la piel, pero exfolia bastante bien. Lo que no me convence es el aroma, me parece muy artificial, yo soy muy tiquismiquis con los olores y este en concreto huele como a una mezcla entre rosa y cereza, pero cereza de chuche de cereza, o sea, no algo natural, entonces pues como es un aroma un poco artificial, no me termina de convencer de todo, pero la función en sí de exfoliante, la verdad es que la hace súper bien y bueno, yo tampoco es que sea muy fan de Rituals, así que no creo que repita con este producto porque el aroma no me termina de convencer, pero si a vosotros os gusta y bueno, es un buen exfoliante en sí, pues bueno, lo podéis probar. Y el otro que he terminado es este de Leocitán, que bueno, es de almendras dulces y viene en este súper bote de cristal, que yo lo que hice, para no tener el bote de cristal en la ducha porque daba miedo que se cayera y salieran cristales y se liara, pero bueno, realmente el bote es súper grato, no creo que aunque se caiga se rompa, pero por si acaso lo que hice fue ir metiéndolo en el otro pequeñito, primero gasté el de Rituals y después gasté este. Este no tiene nada que ver, realmente tiene unas partículas exfoliantes, pero realmente es como una manteca súper hidratante, que os lo ponéis en la piel y se queda súper hidratado. Yo después de ponerme esto, es que no me ponía crema hidratante siquiera después de salir de la ducha porque es que no hacía falta. Y bueno, de esta línea también he probado el aceite, que es también para la ducha y huele que te muere, o sea, huele a pastel de almendra. Huele riquísimo, a mí Leocitán me encanta, así que bueno, si no es con esto con algo de esta línea de almendra, seguro que repita, el aceite me gusta más que esto realmente. Pero bueno, esto también es folia un poquito, pero es como mucho, mucho más hidratante, así que bueno, me encanta y huele a pastel de almendra, se lo estoy oliendo aunque ya se haya terminado y es increíble, me encanta, vamos, Leocitán es una de mis marcas de cosmética favoritas, así que si tengo la oportunidad pues me compraré algo parecido a esto porque me encanta. También he terminado, bueno, fijaros, lo tengo totalmente roto y totalmente terminado, con estos polvos compactos de Kat Von D, son los Lock It en el tono light y bueno, me encantan, súper súper matificantes y para sellar el maquillaje son geniales, la verdad. Está muy bien porque viene con la esponjita y el espejo, bueno, se me cayeron y se me rompió, pero los estuve, los seguí gastando como unas dos o tres semanas más después que se me rompiera, menos mal que se me rompiera al final, así no me dio tanta pena, pero bueno, son unos polvos compactos geniales. De Kat Von D la verdad es que tengo pocas cosas, pero es una marca que me gusta mucho, son productos de muy muy buena calidad y estos polvos Lock It pues son geniales, la verdad, para matificar el maquillaje, venían súper bien, incluso también lo llevaba en el bolso, porque al tener la esponjita y tal pues son cómodos para matificarte la cara a lo largo del día, así que esto pues seguramente si tengo la oportunidad me lo compré otra vez porque me encantó. Os enseño también este corrector de Mecca Revolution, que es el Concial Undefined, que bueno, esto realmente se lo compré mi madre, pero no le gustó nada porque decía que como que se le marcaba mucho las arrugas, entonces me lo di a mí. Lo estuve probando yo y tampoco, no sé, me marcaban tanto las arrugas, pero como que se escupía, que no se fijaba bien, entonces tampoco me convenció mucho, pero bueno, sí que lo estuve usando, pero tampoco es que me encante, así que no creo que lo vuelva a comprar. De todas formas es un producto así barato, con de Mecca Revolution, pues son muy varitas las cosas, pero a mí me ha terminado de gustar, sé que tiene buenas opiniones, a lo mejor a otra piel sí que le viene mejor, pero a mí eso, como que no se me fijaba por la zona de la ojera y por ese motivo no me ha convencido y no creo que me lo vuelva a comprar. También he terminado con un lápiz de cejas de Primark, que estos me encantan, son una pasada porque vienen por un lado con una esponjida con sombra, por otro lado con su lápiz, que bueno, ya está totalmente gastado, y por el otro lado con un cepillito para terminar de peinar las pestañas. Me encanta, de hecho tengo otro que es el que utilizo todos los días, hoy me he pintado las cejas con este y estoy sufriendo porque me da miedo que se acabe el que tengo ahora en uso porque no tengo otro repuesto, porque ya terminé este, así que espero que se pueda ir a comprar, a primar antes de que se me acabe, porque de verdad no puedo ir sin este producto, es súper barato, vale 3 euros y me encanta, deja las cejas como cualquier otro producto de alta gama. Estoy deseando ir a primar otra vez para poderme comprar unos cuantos, porque nunca se sabe si van a volver a abrir las tiendas o qué va a pasar, entonces me compraré unos cuantos lápices de estos de cejas, porque son un producto de verdad que es que no parece que valga 3 euros, es que es increíble, me encanta. También he terminado con este serum de Bioben de ácido hialurónico, y la verdad es que me gusta mucho el ácido hialurónico, creo que a mi piel le sienta muy bien, porque hidrata, pero me da la sensación de que hidrata como que poniendo mucha agua en la piel, entonces hidratación como profunda y bien, no sé si me explico, me he explico fatal, pero es como que da la sensación de tener la piel rellenita de agua, como, no sé, como esponjosita de agua, en fin, no sé explicarlo, pero eso está muy bien, yo creo que eso que es ácido hialurónico me viene bien, pero bueno, este producto no creo que vuelva a comprarlo, porque he encontrado otro serum de ácido hialurónico con precio parecido que me gusta más. Una amiga mía me recomendó el de Beauty Drops de ácido hialurónico, que es ácido hialurónico puro, este se supone que es un serum con más cosas, pero bueno, de Beauty Drops es como de Ordinary, que tienen solamente las moléculas en sí en el producto y ya está, poco más. Entonces he probado ese el de Beauty Drops y me gusta mucho más que este, porque este es como con más cosas, que supongo que bueno, que también vendrán bien para la piel o lo que sea, pero el otro en sí es el efecto de mucha agua en la piel multiplicado por 10, comparado con este, es muchísimo más hidratante, entonces eso, como me viene bien el ácido hialurónico para mi piel, vamos, esto cuando lo probaba siempre me daba la sensación de eso, de que la piel pues está muy llena de agua, con el otro de Beauty Drops pues me gusta más, porque es el efecto como mucho más potenciado. Entonces creo que este no lo voy a comprar, sino que seguiré usando el de Beauty Drops, porque eso creo que a mi piel le sienta bien, porque no es una hidratación que pongas aceite o pongas algo, un producto con más crema, sino que veo que es como agua directamente en la piel, entonces me gusta mucho el efecto y seguiré usando ácido hialurónico, pero este en concreto no, porque he encontrado otro que me gusta más. Y ya lo último, último que tengo para enseñaros, que de hecho lo terminé creo que ayer o antes de ayer, es este protector facial de protección 50 de Natura Siberica, que me lo compré cuando estuve en Rusia, porque allí esta marca estaba súper barata, y bueno, eso se llama Tyga SPF 50, y la verdad es que este producto me ha gustado mucho, hidrata bastante, pero después te puedes maquillar sin problema encima, porque es como muy fluido y muy ligero, y su función la hace, protección 50, yo siempre durante el día, siempre, siempre, siempre utilizo protección 50, creo que es súper importante protegerse bien la piel en el día a día, y bueno, la verdad es que me gusta mucho, pero no creo que lo vuelva a comprar, porque aquí Natura Siberica es como más difícil de encontrar, y creo que también es más caro, fue eso que tuve la oportunidad, y lo encontré allí, y si vuelvo a Rusia algún día, ojalá, ahora mismo no se puede viajar, ni se puede ir a ninguna parte, pues seguramente lo busque, pero eso de momento, pues no, pero este, la verdad es que me vino súper bien para la piel. Así que nada, lo he repuesto con otro de la Roche-Posay, que me gusta mucho esa marca, que bueno, ya le enseñaré un vídeo de compritas, pero eso, siempre protección 50 para mí es básica. Y nada, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, y bueno, dejadme por comentarios si habéis probado alguno de estos productos, qué os parecen y demás. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.